bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera, ministerio de liberación y sanidad, el próximo que usted vio que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted, así que por favor sin más información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sean libres del Sepor de Mónaco a todos ustedes, bendiciones nunca jamás vuelvas a esta mujer como son ni a sus hijos, hijas en nombre de Jesús desocúpala te envío inmediatamente para adentro del abismo en el nombre de Jesús fuera libre 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 en nombre de Jesucristo recuerden todos se van de ahí solamente de esta mujer como eres libre 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 Libre. Nunca jamás. Nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahora ahí? Para siempre. Número de Jesucristo. Tú eres expulsado de su cuerpo para siempre. Esta mujer es la piel. Están de las hijas de todos ustedes. Con todos los reinos. Usted va a estar ahí con todos los reinos. Fuera es el comezón totalmente. Nombre de Jesucristo. Fuera. Tu trabajo en este amor se acabó. Se acabó. Se acabó. Tu amor es libre. Libre. Tú ves quien está ahí. No. 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 No, no. 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 ¿Cómo? Desorden. No, desorden. ¿Lo puede sustentar al determinado jugador que eres desorden? Desorden, el primero de comenzón se fue ya. Se quedó. Está reclamando. No tiene nada que reclamar en comenzón. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la máxima autoridad. Como son, en el nombre de Jesús desaparece para siempre esta mujer de sus hijos. Te envío inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún permiso legal. En absoluto. De amor es libre. De amor de Jesucristo libre. 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 Nombre de Jesús libre ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Repite? Necesito ir a la pipí Ok Puedes ir Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información Recuerde Cristolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda y sea libre Bendiciones Chao